¿Qué pasará si tú me veas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a la distancia y al mismo sol ¿Qué pasará si ahora no entieras? Le he preguntado a la distancia a ver si en el estadio Y le he esperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para verte la reacción Que sufriremos cuando estemos preparados Y te invente de tus besos y tu amor, tu calor Que la visión es de ti Todas esas locuras Como si el mundo te estrellara Puntas aquí 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 ¡Suscríbete al canal!